Buenas tardes, únete al reto de la mazurka tocando la segunda guitarra haciéndome el acompañamiento. Quiero haceros un tutorial de una de las voces y proponeros un reto, en el que os propongo que os grabéis conmigo, que os pongáis de fondo mi música y hacemos un dúo como se hace en TikTok o en Instagram. Como os cuento, esta mazurka tiene dos voces, es decir, dos guitarras. Os voy a enseñar la segunda voz, que es la que hace el acompañamiento, así que vais a aprender a hacer los acordes, a hacer los arpegios y a hacer el acompañamiento a la melodía. ¡Animaos a hacer este challenge! Quedados hasta el final a hacer el tutorial, que es súper divertido, súper fácil, porque esta pieza es muy sencilla y luce mucho, queda muy bonita con las dos guitarras. Si vais a hacer este reto, por favor, pon en tu vídeo el hashtag reto mazurka paola, para que pueda encontrar vuestros vídeos más fácilmente, que me encantará verlos, y etiquetadme poniendo arroba pao hermosín. Os voy a dejar la primera voz grabada en TikTok, en Instagram, en mis redes sociales, en arroba paohermosín, para que podáis hacer dúos y grabaros conmigo para hacer este challenge. Y también os la dejo al final de este vídeo, por si os gusta más tenerlo grabado en horizontal. O también adquiriendo las partituras y tabs de la mazurka en mi página web, paolahermosín.com, y te indico cómo. Me encantará ver tu vídeo, así que ya sabes, únete al reto. Y vamos con el tutorial de este reto con la segunda guitarra de la mazurka. Antes que nada, así llamamos a los dedos de cada mano. En la mano izquierda llamamos al índice el dedo 1, al medio el dedo 2, 3 y 4. Y en la mano derecha, pulgar, índice, medio, anular. De ahí la P, la I, la M y la A. Las cuerdas de la guitarra las llamamos la más gruesa, es la sexta, y así quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Pues bien, comienza con un acorde de la mayor, que sería así. Los tres dedos están en el segundo trache, solo que el 1 en la cuarta, el 2 en la tercera y el 3 en la segunda cuerda. La manera de acompañarlo siempre va a ser un arpegio pi-ma-mi, como te explico en el vídeo de los 5 arpegios imprescindibles. Pi-ma-mi sería P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I. Entonces colocamos índice en la tercera, medio en la segunda y anular en la tercera cuerda. Y el pulgar va a dar en la cuerda que le da nombre al acorde, es decir, este en la quinta. Porque la quinta es La y este es un La mayor. Entonces hacemos el pi-ma-mi, que sería P, I, M, A, M, I. Esta pieza siempre hace ese arpegio y luego lo combina con un pom-chin-chin, pom-chin-chin, pom-chin-chin. Cambiamos para hacer eso a un mi-séptima, que sería con el 1 en la tercera cuerda, primer traste, y el 4 en la segunda cuerda, tercer traste. Hacemos ese pom-chin-chin, como yo le digo. Tiramos de los tres, tiramos de los dos. Pom, tres dedos, dos dedos. Pom, tres dedos, dos dedos. Hacemos de nuevo desde el principio. Sería con el La mayor, el arpegio pi-ma-mi. Mi séptima. Y ahora nos quedamos ahí, no cambiamos la mano izquierda. Hacemos el pi-ma-mi, pero ahora con la sexta en el bajo. La mayor. Ahora hacemos el mismo pom-chin-chin, solo que con la mayor. Y el bajo entonces cambia a la quinta cuerda. Cuando estamos en la mayor es la quinta cuerda, y cuando estamos en mi séptima es la sexta. Porque la sexta es mi y la quinta es la. Repetimos. Sería la mayor. Pi-ma-mi. Pom-chin-chin. Pi-ma-mi. Pom-chin-chin con los tres en re mayor. Y ahora un mi mayor natural, normal. Y ahora el pi-ma-mi lo hemos cambiado. En vez de hacerlo con los tres aquí, lo hemos hecho con los tres dedos en cuarta, tercera y segunda. En vez de hacerlo en tercera, segunda, primera cuerda. Hemos bajado una cuerda a los tres dedos. Y terminamos con un la mayor. La segunda parte iría más con ese acompañamiento de pom-chin-chin, 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 pom-chin-chin. Tan típico de las danzas como los valses, las mazurkas. Vale, comenzaríamos con un re mayor. Cuando estamos en re, le damos a la cuarta, porque la cuarta se llama re. El uno va en el segundo traste de la tercera cuerda. El tres va en el tercer traste de la segunda cuerda. Y el dos va en el segundo traste de la primera cuerda. Y ahora cambiamos, porque esto es pom-chin-chin. Y ahora chin. Y ese chin, el segundo, hemos cambiado el dos a la segunda cuerda, segundo traste. Y el cuatro a la primera cuerda, tercer traste. Ese es el cambio, ¿vale? Entonces estamos en re mayor, y ahora chin. Sería pom-chin-chin. Hemos cambiado. Y ahora pom-re mayor, re mayor. Re, la, re, re. Vale. Siguiente. La mayor. Re. Eso lo he hecho con el bajo, que sería la, si, do, re. Y eso se hace con la quinta al aire. Si, que es segundo traste de la quinta, con el uno. Cuarto traste, con el tres. Y re al aire, que es la cuarta. Re, sin pisar nada. Eso se hace todo con el pulgar, en la mano derecha. Cuando hemos repetido esa segunda parte dos veces, vuelve a la primera y ya termina. Es lo que se conoce como un dakapo, que significa volver al principio y repetirlo. En este caso es un dakapo al fin, que significa vuelve al principio y repite hasta el fin, hasta donde pone fin en la partitura. Si queréis tener las partituras y tablaturas, podéis conseguirlas en mi página web, paolarmosin.com, con mis digitaciones y otras indicaciones, con las dos voces, las dos guitarras, la primera y la segunda. Con símbolos también para las posiciones de los acordes, para los cambios. Cada voz por separado. Así que es muy cómodo y muy efectivo para el aprendizaje. Entonces, hago con ustedes entera la segunda voz. Pimami en la mayor. Mi séptima. Ponchichi. Pimami en mi séptima. La mayor. Chin, chin. Pimami. Re mayor. Mi mayor. Cambiamos de cuerda. La mayor. Otra vez. Pimami. Chin, chin. Pimami en mi séptima. En la mayor. Pimami. Re mayor. Mi. Cambiamos de cuerda. La. Vale. Siguiente parte. Re mayor. La séptima. Re, re. La mayor. Re. Punteo. Re, la séptima. Re, re. La séptima. Re mayor. La mayor. La mayor. Re. Re mayor. La séptima. Re. La séptima. Re. Re. Otra vez al principio. Ese da capo. Pimami. Mi séptima. Pimami. La. Pimami. Re. Mi mayor. Vamos ralentizando. Y apagamos. Yo siempre apago con esta parte de la mano en el puente para ir apagando poco a poco el sonido. Es más elegante y no un corte brusco para la música. Podéis ver este vídeo tantas veces como queráis para aprender este tutorial. Y eso encima tiene la primera guitarra que es la que hace la voz aguda. Que os dejo grabada a continuación para que os pongáis de fondo mi grabación. Y os grabéis ustedes tocando, acompañándome esa segunda guitarra con lo que os acabo de enseñar en este tutorial. También os dejo grabada esa primera guitarra en mis redes sociales. Arroba Pao Hermosín. En TikTok. En Instagram. Para que os grabéis conmigo y la toquemos juntos. Y si os ha gustado podéis suscribiros, dar me gusta, comentarme que os ha parecido este vídeo. Y compartir el link de YouTube con vuestros amigos. O con esa persona con quien tocarías esta mazurka. Muchísimas gracias por verlo. Únete al reto de la mazurka tocando la segunda guitarra haciéndome el acompañamiento. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Esta vez os dejo el acompañamiento para que ustedes os grabéis haciendo la primera guitarra o la melodía. Así que vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!